Para ir de compras, lleva tus propias bolsas. Si es posible, compra productos orgánicos. Planifica tus compras para que los alimentos no se echen a perder. Es mejor comprar alimentos de temporada, somas frescos y económicos. No compres agua embotellada. Es mejor invertir en un filtro para tu casa. Unza Ecoeficiente.